El año 2016 fue un gran año para Colombia, fue un gran año en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. En primer lugar, porque nos seguimos conectando. En segundo lugar, porque logramos enfrentar la economía digital. Y en tercer lugar, porque el Foro Económico Mundial nos señaló como una de las economías emergentes que más crece en materia TIC. Este resultado se debe al gran trabajo que hacemos desde el gobierno del presidente Santos, desde el equipo de Mintic y por supuesto junto con ustedes. Por esa razón, les quiero contar cuáles son los 10 principales logros que en este 2016 pusieron a Colombia en el top mundial. El primero de ellos, nos comprometimos a instalar mil zonas Wi-Fi y en estos momentos ya están en marcha más de 130. Las restantes estarán instaladas y funcionando en el mes de marzo de 2017. El segundo muy importante logro, nos comprometimos a mejorar la calidad celular y hasta el momento lo hemos logrado. En primer lugar, hicimos las rutas de calidad para exigirle a los operadores mejorar su servicio en determinadas zonas de diferentes capitales. Y en segundo lugar, junto con nuestros asesores regionales, hemos logrado que más de 200 municipios hayan cambiado sus normas para permitir instalar infraestructura celular. El tercero de los logros, teníamos que aportar en la lucha contra el hurto de celular y logramos que más de 36 millones de ciudadanos inscribieran su email, logrando un importante avance para ayudarle a la policía y a la fiscalía a combatir este delito. En cuarto lugar, la seguridad de los ciudadanos para nosotros es muy importante. Por eso creamos el COMPES de seguridad digital, que le va a permitir a los ciudadanos entender y poner en práctica la ciberseguridad, la ciberdefensa, pero también la protección de sus datos. En quinto lugar, becamos a más de 2.200 estudiantes que en estos momentos, en universidades públicas o privadas, de manera virtual o presencial, estudian carreras de la tecnología de la información, como ingeniería de sistemas, de software o de computación. Ya en total, hemos becado más de 9.000 colombianos desde Mintica. En sexto lugar, después de 12 años, después de cuatro gobiernos, logramos adjudicar el Canal 1 de televisión. ¿Para qué? Para que haya más competencia y por ende más democracia. Los ciudadanos, los televidentes, merecemos tener oportunidad para escoger una buena televisión. Y por eso, promovimos la competencia. El logro número 7 es nada más y nada menos que el gran reconocimiento internacional que nos hizo la GSMA para señalarnos como el país que mejor ha planeado su espectro, como el país que mejor lo administra. Eso nos permite tener mejores comunicaciones a futuro. El logro número 8 nos permite señalar que somos una de las primeras economías en Latinoamérica en poner en marcha un centro de excelencia de Big Data y un centro de excelencia de Internet de las Cosas. Ahí, de la mano con la academia, con el sector privado y, por supuesto, con el sector público, estamos investigando y resolviendo problemas de movilidad, de agua, de agricultura, utilizando los datos. Como dicen, los datos son el petróleo del futuro. El noveno de nuestros logros es Colombia 4.0, la feria de contenidos digitales más importante de todo el continente. Logramos llevar más de 60 mil asistentes, más de 150 conferencistas nacionales e internacionales. Hicimos tracks de música, contenidos digitales, animación, monetización, entre muchos otros. Esto nos permite posicionarnos como una economía creativa que puede perfectamente estar produciendo en próximos años el 5% del Producto Interno Bruto. Por último, el número 10. Logramos que más de 190 entidades territoriales entre departamentos y municipios se sumaran para trabajar conjuntamente en nuestro proyecto de computadores para educar. Aportaron más de 63 mil millones de pesos, logrando adquirir más de 105 mil equipos, llámese computadores o tabletas. En eso vamos muy bien. Recuerden que en el año 2010 estábamos en 26 niños por equipo. Hoy estamos en 6 niños por computador. Y con el apoyo de las regiones, muy seguramente vamos a llegar a 2 niños por computador. Es obligación de todo servidor público rendir cuentas. Por eso ahora como ministro lo hago permanentemente. Y hoy quería volverlo a hacer ante ustedes. 2016 fue un gran año, un maravilloso año. Logramos continuar conectando el país, enfrentando la economía digital para hacer mejores negocios. Y lo más importante, impactando a toda la sociedad para no generar ningún tipo de discriminación. Yo estoy absolutamente seguro que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.